Continuamos sacando armitas de oro de Modern Warfare 3, hoy vamos a sacar la Haymaker que es la última arma que básicamente pues me queda de subir a nivel máximo, la otra pistolita, la Corp, algo de niveles también me falta pero no está tan a nivel bajo como la Haymaker, vamos a subirla a nivel máximo, vamos a sacarla de oro, déjale un buen like y una suscripción fresquita por el Road to Interestelar, tenemos que hacer 50 bajas, tenemos que hacer 50 bajas desde la cadera, 10 bajas apuntando con la mirilla y 15 dobles bajas, posteriormente 2 bajas una vida y poco después de sprint. Bien, 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 facilito, sencillito y está guapa este camuflaje, el SATA en suave. Bueno, pues vamos a jugar RUV247, vámonos pa'l lío. Faltan 140 seguidores para llegar a los 200.000 aquí en Twitch, está resistiendo esa meta. Has comedado a toda la gente con la insignia de clan de no sé qué de 36, 15 de 36, 22 de 36, es que es literalmente toda la gente sacándose los camuflajes de maestría, te te lo juro. El progreso de personajes se sumará a la del Warzone o se reinicia. Este es el nivel ahora que tienes en tu cuenta Activision, cuando metan el Warzone 3, tu nivel va a ser este, nivel 55, o el que tengas tú en el modo Warfare 3. Vamos que da igual el nivel, ¿no? Para mí es algo irrelevante. ¿Qué tal la Haymaker? Hostia, la mirilla me recuerda mucho a la de un arma del Advanced Warfare. ¿La Hall Puncher puede ser? Somos uno. Hostia, esto dispara más lento, tío. Vale, yo tengo que spamear señuelos para ir subiendo esto de nivel y me meto por aquí. ¡Pum! Hombre, peor que la Riveter no creo que sea, ¿no? Que ha sido el arma que más me ha jodido sacarme de oro. Es lentilla, pero no, no creo que tal lentilla, ¿no? O sea, a ver, me ha dicho la gente que la posición táctica de las escopetas como que está bastante chetada porque apunta mucho más rápido. O sea, como que no tiene que... que la velocidad apuntada es más rápido, sí. Y como con la escopeta igualmente vas a estar pegándote a cortas distancias, pues interesa. Voy a probar. A ver si he verdad o me han trolleado. Claro, lo que pasa es que ahora mismo no tengo accesorio. No van a meter prestigios en este juego. No hice vídeo el otro día en el canal comentando que los prestigios ser prestigios de temporada. No van a ser prestigios clásicos. Los prestigios van a ser pues como lo que estaba metido en el modo Warfare 2.19, de que cada temporada que vayan metiendo, pues van metiendo más niveles. Y ya está, hasta un límite. El nivel máximo de esta temporada 1 de Warzone va a ser nivel... 150 o 250. Creo que era 150 el nivel máximo de esta season. Pues eso, el Scammer Games dijo que quería meter los prestigios, pero que no le dio tiempo. No, porque meter 10 imágenes, cuidado, ¿eh? Sí, meter 10 PNGs y... Claro, claro. Y meter mis niveles... tiene que ser complicado, ¿eh? Tiene que ser difícil de programar, la verdad. Oye, pero no me dio mucha posición táctica, ¿eh? Señuelos, señuelos. Por eso, si queréis estar al tanto de la noticia de Call of Duty, hay que verse los vídeos del canal. No tengáis dudas de nada. O los del canal principal, o los del canal de Sinapsillo, que ahí también, pues hay, por ejemplo, una filtración de algo así rapidillo. Pues lo mismo no hago vídeo para el canal principal, pero digo, venga, pues lo comento en el canal secundario, que en el canal secundario no me importa hacer un vídeo de 3 minutos. En el canal principal, pues evidentemente sí. Somos 1-4-1, no manches, güey. Hostia, hostia, cuánto rango tiene la escopeta. En fin, las armas del Modern Warfare 3 tienen un balance de armas y no tiene por qué ser el mismo que las armas del Warzone. A ver, evidentemente va a haber armas que van a estar potentes, que si la Holger, que si... La Svallo creo que también va a ser potente. La Striker también puede ser. Pero vamos, que va a variar muchísimo el meta. Del Multi al Warzone. ¡Ole, qué rico! Pero me está costando mucho matar con la escopeta, tío. No se quejan. ¡Ana, no, hombre! Con un aéreo de mierda que me mata a mí, pues sí, me quejo. Con un avanzadito, pues no. Oye, pero podrían pillar una bandera, ¿no? Del otro equipo también te digo, ¿eh? Podrían pillar esta por si acaso, tío, por si se acaba. Todo bien, todo bien, he pillado la bandera, está bien. No, no se acaba, no se acaba. Bueno, pues la he pillado por si acaso, yo que estaba ya a punto de pillarse. Fíjate que has tirado un avanzado y sale mucha gente con los puntitos normales. Es decir, que hay mucha gente jugando con fantasma. Ya me jodería jugar con fantasma aquí. Yo juego con fantasma de máquina. Yo también. Literal. Voy con fantasma y las botas ligeras. ¡Ay, qué bueno! Voy a decir algo. Tengo ganas de sacarme tiros lejanos. No, no, calla, calla, calla. Como que de momento no lo estoy pasando mal, ¿sabes? No es eso de tener que tirarme 4 horas 200 a 0, increíble. ¿Sabes que tienes que capturar el flag, por favor? Bueno, pues salían dos mexicanas hablando, partiéndose de risa y diciendo ¡Madre mía, no me lo puedo creer! ¿Cómo dicen los españoles a Chuek? Y dicen que a los españoles no le dicen a Chuek, no le dicen Chuek, le dicen es REC. Y yo he hablado de I, yo I, es REC. ¿Qué suena mejor? ¿Chuek o SREK? SREK suena más rollo a todo gas. SREK suena más rollo lobezno, rollo onda vital. Tiene flow ese REC. Es que Chuek suena como cuando… ¿Sabes a lo que suena Chuek? Suena cuando en verano te pones la chancla y tienes el pie mojado y empiezas a andar y haces Chuek, 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 Chuek. Así me suena a mí. Somebody once told me the world is gonna hold me. I'm able to find a money in a name. No quieras escuchar a un puertorriqueño diciendo SREK, porque nosotros arrastramos la R. Es Rrrr. Literalmente una canción de Danuel. Es Rrrr. Tatatatata. Buah. Buah. Un puertorriqueño te dice SREK y te dice SREK. La enterría al Rundum. Oh, oh. Pa' que sepan. Nivel 10 de la Hitmarker. Uy, a láser. Ya sí puedo láser. Láser, 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 láser. Predicción a corta distancia, pero si tiene tiempo de sprintar a disparar, velocidad apuntar con la mira, tiempo de sprintar a disparar, velocidad apuntar con la mira. Este, este me gusta. Me saco la Killcam. Ah, no, que no hay. Ah, no, que no hay. Madre mía, pues qué lástima que no haya Killcam, porque había sido precioso eso. Vale, tenemos arenas rosas. Me la voy a equipar porque lo tengo como franja de puto asco. 9 de 50 desde la cadera. Y esto necesitamos nivel 15. Lo tengo nivel 12. Vale. En español de la TAM se llama oxidación 24-7. Claro, porque Rust es oxidado. Bueno, óxido. Mejor dime que me encanta. Es que no sé si me ha dado el camuflaje ya desde la cadera. No lo sé. Bueno, igualmente voy a apuntar un poquito. Porque Killz apuntando son pocas. Y así también podemos completarlo. No me lo puedo creer que no nazcan más aquí. No le mato ni de coña. Un poquito más cerca, sí. Ok. Qué hostia, ¿no? Qué hostia, ¿no? Vale, tiene baja apuntando con la mirilla. Y el de la cadera debería detenerlo también. A ver si me ha dado a los dos. Espero que sí. No. Llevo 35 de 50 desde la cadera. Tengo que subir a nivel 22 para poder hacerme dobles bajas. Vale, pues sigo matando desde la cadera. Mira, uno mato con el trofi. Ah, ni de puta coña, ¿no? Buleo. Toma, otro con el trofi. Toma. Vale, pues me desbloqueo justo los tiros desde la cadera. Me tengo que sacar ahora por niveles. Para hacerme el último de dobles bajas. A ver, es más o menos desde un arma nivel 1 a nivel máximo y oro. Es como una horita, horita y media. Depende del arma. Las revistas me costan un poco más porque es la puta mierda. Como, ¿qué tal? ¿Habéis sacado las partes tú mismo en un jardín? El jardín que trabajas en. Eternal. ¿Qué es lo que has ido? ¿Qué es lo que has ido? Oh, be quieto. Haciendo tus manos de la macheta, d***. Vale, nivel 22. A ver, ¿qué tiene que hacerme? Tiene que hacerme dobles bajas, creo. Increíble que la pipa maté de un tiro. La paipa. La paipilla. La paipilla. Por cierto, puede ser que me saque la nuclear Estoy corriendo por el mapa, literalmente No voy a pillar chapas No pillo chapitas Ahí los tiene todo No, y se acaba Me la ha sacado, bro Tírala, tírala, que se acaba Corriendo por el mapa, tú Brutal ¿Qué dices, tío? Madre mía, el Oli Madre mía, el Oli Volando el Oli De puto loco La mitad de la nuclear Ellos, tío, que me han matao Buena, buena Congratulaciones Que a mí no me hace falta Campearme en una esquina Literalmente iba corriendo Te he visto, te he visto Y era todo el rato pipa, pipa, pipa Oye, ya, me podrían dar una chapa O algo por sacarme una nuclear, ¿no? De hecho, creo que Activision está contactándote Ahora para enviarte algo Creo que la persona que te contacta Para enviarte eso es la misma persona Que me contacta a mí Por haber ganado el torneo de Johan Creo que es la misma 15 dobles bajas Con la Haymaker Omega Si, nazis, ¿pero cómo hago Para que me toquen partidas tan fáciles Como en las tuyas Y en las del Oli Sí Sí Los pedazos de traijardos, chaval Aunque cuando llegue Si es mi lucha Tengo el Interest Salad ¿Ve? Otro puto random Con la bandera de Perú Sacándose el Interestela Si es que se va a sacar el Interestela Hasta mi pae Es pero al revés Ya, correcto Pero invertido Perú premio en Canadá Checo Pérez propone que Las Vegas Reemplace a Abu Dhabi Como última carrera en el futuro ¡Joputa! El Checo Pérez Quiere acabar los coches E irse de puuuh Huerto ¿Cómo se traje de mestría ese juego? Pues igual Pero en verde Y gana en rojo Igual pero en rojo No, se la encurra hermano Una locura No se sabe, ¿eh? O sea, no No se puede ver Sí, sí No, no Ya sé Se volvió loco No, es doble esto Y... Bueno, por lo menos en Sina Bien Por lo menos ahora Solo me quedo en 14 Por favor Que me dejen sacarme Putas dobles bajas Quiero dejar de jugar Al multijugador Irme a jugar zombies Hacer misiones Y contratitos Tranquilamente Recogiendo cristales Durante Y metérmenos por el ano Vale, doble Es que no me maten de arma, tío Es que yo que sé Que cojones por el novia Vení Hijo puta Vale No le bajas Dame el camuflaje este de mierda Por favor Que me... Gracias La sartén suave La sartén suave Vale Ahora hay que hacer racha de dos En la misma vida Poco después de... Sprintar Esto espero que sea más fácil ¡Coño! Que no puede dar Hidmark Y ese con la técnica Punta más lento Que la vida Es una tremenda basura Este arma, tío Es muy mal Este arma Bueno, mejor Que la escopeta sean malas Para que no La juegue a nadie Y no sean meta Muérete Hijo de la gran puta Que no mata esto Y ahora me salgo Un clip junto a Sniper Ese clip Bien cortado Puede estar gracioso Ay, tío Es que no mata esto De verdad De verdad Que vergüenzita Que no puedo matar con esto Pero si no he matado Pero si no me he hecho una doble Si he mata un tío Pero si he mata un tío Y... No entiendo Bueno Oro desbloqueado De esta tremenda puta mierda Haymaker Personalizar Ahí la tenemos Y ya llevamos Eh, cuidadito Dos de tres escopetas de oro Ahí está Eh, la Haymaker Por favor Que todo el mundo Se suba a este arma Para Warzone 3 Es un arma que va a ser meta Fíjate Lo rápido que mata A la gente De hecho Mira, mira, mira Bueno, una nueva arma de oro No juguéis con esto Que es malísimo En clase te dejaré En el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien